Dice la gente Siempre ha de ser Tus sentimientos Has de ocultar Aunque por dentro Tú sientas llorar Y al poco tiempo Empezarás Siempre ofreciendo Amar de más Fingir y actuar Fue el gran consejo Que no nos seguí Lloro ya en silencio Porque no perdí Mis sentimientos He de ocultar Aunque por dentro Yo sienta llorar Y al poco tiempo Él me ganará Siempre ofreciendo Amarme en más Amar de más Siempre ofreciendo Amarme en más Amar de más Siempre ofreciendo Amarme en más Amarme en más